Y para todos los ecuatorianos que están lejos de nuestra patria, esta es su tradición, ¡ay que rico! La parroquia Tarqui, en sus fiestas julianas 2015, en honor a la imagen de la Santísima Virgen del Carmen. ¡No quiero que llores! Los priostes de las comunidades de Guillanchapa y Parcoloma se prestan a rendir homenaje a la Santísima Virgen del Carmen en su primera semana de festividades. Ya en la tarde del día sábado 4 de julio, los priostes de las dos comunidades antes mencionadas hacen la salida hacia el centro parroquial en Romería, conjuntamente con las señoritas floreras, maceteras, el grupo de la comparsa y todos los fieles devotos al ritmo de una prestigiosa banda de pueblo. Vienen con alegría, señor, cantando, vienen con alegría, señor, los que caminan por la vida, señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, señor, cantando, vienen con alegría, señor, los que caminan por la vida, señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza, a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Ya una vez en el centro parroquial de Tarqui, a eso de las 19 horas, se realizó la Santa Misa de Vísperas, celebrada por el reverendo padre Ángel Morocho, parroco de Tarqui, en la que se hizo la entrega de los bastones a los priostes actuales, como también las cintas de compromiso a las señoritas floreras y maceteras. Al ritmo de banda de pueblo, el grupo de la comparsa, con su tradicional baile, dio inicio a la gran noche de vísperas. ¡Viva la avenida! ¡Viva la avenida! ¡Van a ver hijos de la papaya! ¡Del uno a diez en inglés! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a tres! ¡Ven! 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 ¡ Luis Humberto Fernández Eso Allá en Cuit Allá nos escuchan Domingo 5 de Julio A tempranas horas de la mañana Nos dirigimos hacia el centro parroquial de Tarqui Para el respectivo festejo En su último día de fiestas Por parte de los priostes de las comunidades De Gullanchapa y Parcoloma Domingo 5 de Julio 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 A eso de las 11 y 30 de la mañana se celebró la misa solemne en honor a la imagen de la Virgen del Carmen celebrada por el párroco de Itarqui, para luego, como es de costumbre, la procesión por las principales calles del centro parroquial con la imagen de la Virgen del Carmen. A eso de las 11 y 30 de la mañana se celebró la misa solemne en honor a la imagen de la Virgen del Carmen celebrada por el párroco de Itarqui, También se hizo la entrega de los bastones a los nuevos priostes, para luego ser invitados todos quienes están haciendo partícipes de estas festividades a una gran pampa mesa para compartir los alimentos típicos de la localidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la fiesta! ¡Viva Tarki!